Tiene que llegar el día, seguro que llegará Tiene que llegar, volverán las alegrías Los besos y los abrazos, las calles se llenarán Los bares de mi era y volverán a ser compado La guitarra de ese perro, volveremos a escuchar Y el eco que te atraviesa del mar, entró Juan Villa Farruquito con su baile, no lo vas a olvidar Seguro que llegará, pero contra él Tiene que llegar, tenemos que luchar Seguro que llegará, pero contra él Tiene que llegar, tenemos que luchar Seguro que llegará, pero contra él Tiene que llegar, tenemos que luchar Os mando mucho ánimo, mucha fuerza Y sobre todo, vamos a armarnos de paciencia Quédate en casa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!